¿O qué es? ¿Guau? ¡Muy bien! ¿No qué bien? ¿Todo lo bueno? ¿No hay en su vida? ¿Mierda? El camino de la vida ¿No? ¿Eh? ¿Gan un concurso? Una nueva vida cercada ¿He dicho lo que he podido? ¿Cómo hay la importancia? ¿Estás tu día aquí? Sí Y además está veniendo las crisis de la ciudad, y además se abrió en el momento de la ciudad. Y cuando se encuentran los dientes, en la red, no se ve que fuera. Yo creo que la historia de la idea, quiero hacer un bolsillo, que no pasa, que es, que es una peda, 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 que es una peda. Ha sido un peda, pero bueno, no le conozco que bien. ¿Eso es bueno o malo? Ah, pero hay que hacer un peda... ¿Eso es bueno o malo? ¡A ver, bueno! ¿Eso es bueno o perfecto? Sí, sí, yo creo que es que mucha molestrada porque es que me ha acertado mucho mucho. Sí, sí, sí. ¡Eh, pa, 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 eh! Sí, 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 sí. Y es que me ha acertado mucho. Sí, sí, sí. Y es que me ha acertado mucho mucho. Sí, sí, sí. Y la primera es para esa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.